La importancia, digamos, de la discusión y de que estas cosas se hablen y que desde la discusión se construya, es un poco el objetivo de realizar este segundo foro acá en la provincia de Santa Cruz. El primer eje, digamos, es la cuestión de la empleabilidad y de generar oportunidades laborales para las personas de la provincia. El segundo eje es lo que nos toca a nosotros como área de gobierno, como la Secretaría de Comercio e Industria, que es el desarrollo económico asociado a la actividad industrial, donde se desarrollan las pymes, donde también ahí se genera empleo y agregado de valor. El tercer eje, digamos, es la cuestión ambiental, como promoción ambiental, pero también como contralor, como política de control y de saneamiento de todo lo que tiene que ver con la actividad extractiva en sí. Y después la cuestión de género, que con las agendas de los últimos tiempos, bienvenido sea que se incorpore la cuestión de la incorporación y la participación de la mujer y las diversidades en lo que es la actividad industrial. Nosotros, como autoridad de aplicación del RUPAE, que es el Registro Único de Proveedores de las Actividades Económicas y que es la herramienta de política pública con la que se gestiona el compre local, el año pasado hicimos la primera edición de la Expo RUPAE. Cuando vimos que se estaba organizando este foro y en aquel entonces estaba muy enfocado en la minería, dijimos, bueno, realicemos la segunda edición de la Expo RUPAE este año con un enfoque más orientado a la producción energética. Entonces, lo que estamos viendo de aquel lado y que son la participación mediante los stands, donde las empresas pueden ofrecer y dar a conocer sus bienes y servicios, es la segunda edición de la Expo RUPAE. Y con los aditivos o complementos necesarios para que las empresas también no solamente tengan ese espacio de vinculación, como vos decías, con la comunidad o entre ellas mismas o con las operadoras a través de los stands, sino que lo complementamos con la ronda de negocios, que se pueden sentar en una misma mesa la operadora con la PYME y charlar y conversar uno a uno de esas potencialidades de vinculación que tienen y que surgen. Y ahora, con el último complemento que se va a estar por desarrollar en minutos más, una capacitación de la empresa YPF para proveedores, para que sepan cuáles son los procedimientos internos que tiene la empresa YPF, para que, digamos, estas empresas adquieran ese conocimiento y puedan tener el camino más allanado hacia esa relación comercial y vincular entre su PYME y, por ejemplo, la empresa YPF. Realmente orgullosos de todo nuestro equipo de trabajo, creemos que hicimos una gestión amplia y abarcativa de lo que tiene que ver con el objetivo de la política pública, que es fomentar y potenciar nuestras PYME. Y bienvenido sea que se haya desarrollado en la provincia de Santa Cruz y en la localidad de Río Gallegos, por primera vez, un evento de esta magnitud.